Cuando yo entro las puertas se caen Lo que no tengo cuando quiero me lo traen Que tengo unos congos que no se distraen Por eso lo que me rodea está más que fine Un poeta como Sinjo Garay Dios me dio talento pa' que sepas lo que hay Antes que resbale yo, tú te caes Mi cha histórico como Guanajay No me hablen española que hablamos en inglés Ni pregunte que tú sabes quién es Volando el mundo buscando los dólares Ni pregunte que tú sabes quién es Aquí nos anda con unes, con dos y con tres Ni pregunte que tú sabes quién es A mí nadie me la dio, yo me lo gané Ni pregunte que tú sabes quién es Plop, plop, plop Ropa la cabeza, la foto y la botella pa' la misma mesa El negro del gueto viviendo como los ricos Con los ojos abiertos, sin oler perito Me visto como mafioso, pero no trafico Dos guas de espaldas amados, lucho y jodito Dando vueltas por Barranquilla volando barito Es lindo como los gatos comiendo pescado frito Plop, 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 prendo y pasa Que seguimos vivos con carros blindados y casas Mucho tacto con los judas que te besan y te abrazan Esos son los malos que de bueno se disfrazan Conmigo se murieron a las ocho de la mañana Porque tengo un flow que se bota por la ventana Querían ver, ver más, se quedaron con la gana Esto lo traigo en el bolsillo, desde la baja No me hablen español, que es que hablamos en inglés Ni pregunte que tú sabes quién es Volando el mundo buscando los dólares Ni pregunte que tú sabes quién es Aquí nos anda con unes, con dos y con tres Ni pregunte que tú sabes quién es A mí nadie me la dio, yo me lo gané Ni pregunte que tú sabes quién es Oye, tú sabes por qué siempre me pongo gorda Porque mi cabeza vale plata Ya tú sabes Primero en chancleta Ahora llegó el disco bata Ya, 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 sabes quién es The Monsters Fuimos pa'l monte Ahí, ahí va